Hola, ¿qué tal? Vamos a preparar unos babá con una confitura de cítricos y una ganache montada de Malibú. Un espectáculo de postre. La noche anterior haremos la ganache de Malibú. Vamos a derretir el chocolate blanco a unos 45 grados. En un cazo vamos a hervir 120 gramos de nata. Con el fuego apagado añadimos la gelatina para que se disuelva. Entonces se la añadimos al chocolate derretido en dos veces. Mezclamos bien y después batimos el chocolate blanco. Vamos con un batidor de mano hasta que esté bien homogéneo. Incorporamos ahora la nata fría y después el licor Malibú. Vamos a cubrir con plástico adherente y reservamos en el frigorífico toda la noche. Al día siguiente haremos la confitura de cítricos que es muy muy fácil. Como siempre que utilicemos pectina la vamos a mezclar con el azúcar. En un cazo ponemos los zumos y la ralladura y lo vamos a calentar ligeramente a unos 40 grados. Entonces añadimos la mezcla de azúcar y pectina y sin parar de remover dejamos que comience a hervir. Cocinamos durante un minuto y vamos a rellenar con esta confitura un molde de semisferas pequeñas. Estas son de unos 3 centímetros de diámetro. Cuando hayamos terminado lo guardamos en el congelador. Ahora vamos a preparar la masa para los babá. En el bol de robot ponemos harina, sal y azúcar y mezclamos. Podéis hacer la mano también. Ahora vamos a añadir los huevos poco a poco. Cuando el huevo se haya incorporado añadimos la levadura desmenuzada y vamos a amasar unos 8 a 10 minutos a velocidad media. Limpiamos de vez en cuando el gancho y el recipiente con la espátula y seguimos. Después vamos a añadir la mantequilla a temperatura ambiente. Y vamos a amasar hasta que se integre perfectamente y veamos que la masa se despega prácticamente toda de las paredes del bol. ¿Veis cómo va limpiando? La receta entera es para unos 20 babás aproximadamente. Aquí solo haremos 8 de prueba, pero que sepáis que salen muchos más. Vamos a utilizar unos aros de 4,5 de diámetro y 4,5 de altos. Los engrasamos y ponemos unos 20 gramos de masa dentro de cada aro. Dejaremos reposar en una habitación cálida unas 2 horas. O hasta que doble su volumen. Podemos poner un pecho encima para evitar que se forme la cúpula o dejarlo tal cual y después recortar la parte abombada. La parte abombada se va a formar a cocer en el horno. La parte abombada se va a formar. La parte abombada se va a dryar. Si es lo solo que sobre el calor la parte abombada se va a formar. La parte abombada se va a formar. La parte abombada se va a formar. ¡Nos Charlotte vivirell clouds' Sacamos los babá de los aros y dejamos enfriar mientras preparamos el almíbar El babá, una vez frío, no tiene una textura esponjosa y húmeda como por ejemplo un brioche, es bastante seco por eso luego se sumergen unos minutos en un jarabe caliente para que se empapen bien Con el jarabe a unos 70 grados vamos a sumergir por tandas todos los babás durante un par de minutos hasta que veamos que se hinchan y están bien empapados tranquilos que no se van a romper ni a deshacer Los vamos sacando del almíbar y los ponemos sobre una lejilla Si lo veis necesario, repetís el baño otra vez A mí como me gustan bien empapados lo hago otra vez Lo que vamos a hacer justo después es cubrirlos con coco rallado Ahora colocamos encima la confitura congelada Por último, vamos a batir la ganache de Malibú hasta tener una consistencia similar a una crema chantilly Y con una boquilla como esta de 3 centímetros de diámetro hacemos esto Mirad Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!